¡Suscríbete al canal! 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 clave, ahí arriba hay un hombre no, de hecho parece, hay dos, no, si, hay dos tío, espérate, el de atrás, buah, se la podría liar el que no tiene nada, o sea sería muy épico, a ver, vamos a tirarnos aquí la poción de velocidad y vamos a por el del centro, eh, con velocidad el PvP se suele hacer muy épico, o sea, en plan de que haces un estreje de la leche y la gente ni te ve y luego te escapa y la gente no se da cuenta y viene el otro por detrás, se me la rapiña, pero lo que él no sabe es que soy más así y tengo velocidad 2 y me pone lava, madre mía, el fukinamo, chaval, ahora vamos a quitar la lava aquí antes de que me quemen más todavía, tengo aquí el casco que me falta, así que vamos a pillarlo rápidamente antes de que me tiren, ahí está casco de diamante, voy tochetado allá hay un señor, pero creo que no le voy a dar ¿no? ¡Oh! Oh my fucking god Oh my fucking god dejar un like, por favor, dejar un maldito like, vale, los que quedan están arriba y, eh, o son team o se están reventando, creo que se están reventando, de hecho el tío está aquí arriba, compañeros, vale vamos a tirarnos a por él, eh, o sea, aquí sin perdón, eh, o sea, aquí tal cual, nos las vamos a alojar, ¿eh, chicos? vale, vamos a pillar esto por aquí voy a tirarme a por él, aquí está el copi, venga tú quedas, ahí te mueras, perfecto y solo quedaría el señor que está allí arriba, ¿qué pasa, copi? ¿cómo estás, compañero? ¿todo bien, todo correcto? no, 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 no irás a... no, 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 no no, 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 no no empiece, no empiece, eh, no empiece, no empiece que si no, aquí no acabamos nunca, eh vamos a ver si este señor alguna vez se disna a venir a por mí, ¿sabes? vamos a ver, copi, te estoy reventando a flechas, ¿sabes? o sea, en plan te voy a reventar a tal a tal forma, vale, vale vamos a por él, eh, vamos a por él, pero ya, vamos adiós, primo, no, no, que me la lía oh, ahí está, gigi ye, ye, primo, madre mía, que victoria más épica, no me diréis que no, o sea, vamos, ha sido ha sido épiquísimo. Así que nada, platinitos, yo creo que vamos llegando ya por aquí este nuevo vídeo de Skyward he jugado en el día de hoy, tres partidas, he ganado dos de las tres, ¿vale? La primera pues me ha matado a un hacker y las otras dos pues he conseguido ganar muy épicamente, ya veis que hoy he jugado pues como jugaría yo normalmente en Skyward en plan tranquilito, a ganar, no estar repitiendo 80 partidas, a pesar de que no ha sido tan, por así decirlo, tan rápido o tan hardcore, pues han sido vídeos de Skyward normal y corriente y ha sido una partida pues de lo que sería este minijuego, ¿vale? Así que si queréis más vídeos como este, jugando así, normal, a ver si os queréis así a partir de ahora, pues dejad un like y también dejadlo en los comentarios, así lo tendré en cuenta, y nada, espero que te hagan muchísimo a vosotros, nos vemos en el siguiente vídeo hasta otro día, adiós ¡Suscríbete!